Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa pasear y no sé de dónde viene, y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella, y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo con ella, y solo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia. Yo quiero hablarle de mi amor Pero ella va a la espalda y se va Parece que me va a llamar Y luego huye sin hablar Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Roelia Hace tiempo que vivo por ella Y solo sé que se llama Roelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Hace tiempo que vivo en tu avena Y solo sé que se llama Roelia Por la noche la busco en la playa Y en el silencio yo grito Noelia, Noelia, Noelia Noelia, Noelia, Noelia Noelia, 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 Noelia No, No, Noelia Noelia, 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 No ¡Gracias!